Cuando quieras, sabes que puedes llamarme Cuando tú quieras, porque siempre yo seré Quien más te espera Y estaría dispuesto a todo por estar Aunque sea un poco más cerca de ti ¿Por qué quedas de mí? Si no estás aquí a mi lado ¿De qué sirvo yo? Si otro cuerpo ya no tiene tu sabor Tocarte, besarte, mezclarme en tu sudor Vicente Soriano en el trombón Cuando quieras, sabes que puedes llamarme Cuando tú quieras, porque siempre yo seré Quien más te espera Y estaría dispuesto a todo por estar Aunque sea un poco más cerca de ti ¿Qué quedas de mí? Si no estás aquí a mi lado ¿De qué sirvo yo? Si otro cuerpo ya no tiene tu sabor Tocarte, besarte, mezclarme en tu sudor Yo te necesito aquí, quiero darte más de mí Llama cuando quieras que yo te vivo esperándome Yo te necesito aquí, quiero darte más de mí Llama cuando quieras que yo te vivo esperándome Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven a mí Y ven a mi brazo para que sienta lo que yo siento Cada momento cuando te pienso Y hacen falta tus labios Yo te necesito aquí, quiero darte más de mí Llama cuando quieras que yo te vivo esperándome La riquida, magnífica, exquisita, tu riquísima Eres esa persona ideal Y des espero si tú no has, llama cuando quieras que yo te vivo esperándome ¡Y ven, y ven, y ven! Recuerda que estoy aquí Llama cuando quieras que yo te vivo esperándome Ay, ay, Calmi, Ecuador pa'l mundo entero, mi país, papayito récord, de cuatro y mi media, Cala de Sanz, Sir Martin III, el patrón, yo te necesito aquí.